¡Oh, abuela! ¡Traga el termo con el café! ¡Pase la espuma! ¡Ay, ay! ¡Ay, mija! ¡Ay, Zulinga! Voy a sacar aquí la espuma para hacer chocolate. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Mira, mijo. El café con leche, mira. ¡Hasta espuma! El propio terciado. Yo me crié aquí en esta finca. Mira, yo venía a ordeñar aquí, ve. Donde están estas vacas. Abuela, y le cuento que yo sacaba la espuma cuando estaba ordeñando que esos chorros hacían y luego le echaba su chorro de café. Quedaba un terciado bien bacano se le quedaba el bigote uno blanquito y una vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mírame. ¿Qué, mijo? Ya tengo la cachito amarrada. ¡Ay, la cachito! Recuesta, recuesta. Esta es la que hemos ordeñado yo. ¿Ya, abuela? ¡Claro, mijo! Voy a soltarle al ternero. ¡Ah, suéltaselo! ¡Venga, venga! ¡Venga, cachito! Bueno, voy a amarrarle a la fata. Mira cómo se me es, abuela, cuando me ve. Imagínate. ¿De qué se pierde ella? Ponte, 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 mi hija. ¡Ponte, mi amor! Este es el oficio que aprendí yo hace cuando estaba pelado. ¡Está lista! ¿Vio? Estaba caído esa suelta, ¿no? ¡Un pocillo, vieja! ¡Hola, mijo! ¡Ay, ay, mija! ¡Ay! ¡Vean! ¡Esto sí es vida, obvio! Esto es lo que es campo, ¿verdad, abuela? ¡Claro, mijo! ¡Claro, mijo! ¡Mírame! ¡Mírame! Mira cómo se ve. ¡Lierda! ¡ busy! Bueno, voy a tomar elatter y después toma usted. ¡Claro! ¡Está caliente, mio! ¡ mah, mah, mah! ¡AH! Tenía mi semana santa. ¿Qué, qué, abuelo? Cuando yo tenía mi basquita. ¡Chis, chis, chis! También, hacía la misma jugada. ¡Ah, misma cosa! ¡Mmm! ¡AH! ¡ työ, sí, hace bigote! me queda blanquito sabrosa que es la leche así crua recién ordeñada la vaca ahora no le pueden ir porque le da a cagalera pero que le da a cagalera mientras que uno tenga para beber eso no va a cagalera y enseguida venga hay que limpiar hay que calentar ahora y la que viene de afuera se la de uno y ya es concentrada bueno voy a soltar la vaca cuidado con yo cuidado mi te voy a correr esa anima y te voy a revolta